¿Qué tal mi gente? Ahorita les tengo una broma, bueno, más bien le voy a hacer una broma a mi mamá. Hay una foto en el internet como si se viera la pantalla quebrada de la televisión. La voy a bajar a mi celular y como puedo compartir de mi celular a la pantalla, lo voy a hacer ver como si se quebró la pantalla. Voy a tirar un libro o lo que sea para hacer ruido y voy a tener la televisión abajo cargándola y le voy a llamar a mi mamá a la que más me cayó la televisión. Cuando la levantemos pues va a haber la pantalla quebrada, pero va a ser mi celular. Este es mi celular con la pantalla que voy a compartir de mi celular a la pantalla. So, esto es lo que va a ver mi mamá ahorita, según la pantalla quebrada. Ok, so ya la puse. Ok, so ya la puse. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Adiós, me! ¿Qué hiciste? ¡Fuck! Es puta madre, se me cayó la puta televisión. ¡Ay, Jaime! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Se quebró! ¿Se quebró? ¡Puta madre, man! ¡Jaime, pero qué le hiciste! ¿Qué hiciste, qué hiciste? Pues quería mover eso, el pinche árbol. Pero no pides ayuda, Jaime, no pides ayuda. ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa de esas a ti? Pues quería mover el pinche árbol, mamá, para agarrar una cosa que tengo allí. Por eso, hijo, pues hubieras pedido ayuda. ¡Saleo ver el pinche árbol! ¿Qué? Se estaba grabando. ¡Eso es la misa! ¡Ay, Jaime! ¡Ay, no! ¡Ve! Vaya Te gare bonita, ama Enseña la cara que tiene ¡Ahhh! Te fuas un chingado, ama ¡Ay no, Jaime! Te gare chingado, ama A vos no, no Tiene que darme High five por esto ¡Ay Jaime! Mira el pinche corazón ¿Dónde está? Te está palpidando ¿Te imaginas? ¡Tres mil! ¡Más tres mil! Imagínate Dije, no, estamos salados que la verga ¿Sabes que hubiera hecho Jaime? Agarro el pinche camión ahorita la verga y me voy para mi camión Agarro el pinche camión Yo ni me voy para el mochi ¿Qué vas para el mochi? ¡Mamá! Salió pearle ese, ¿no? ¡Ay no! ¡Mamá, ayúdame! A acomodar todo eso Hazle esa broma a tu papá Hazle esa broma a tu papá ¡Salió plebe! No me veo, pero ¡Mamá! ¡Mamá!